Diego, buenas noches, Ezequiel Polanco, estamos en vivo para Bocalate. Hola Ezequiel. ¿Cómo andás? Te quería preguntar, bueno, cuáles son las sensaciones de este empate y si pudiste ver la jugada del gol de Estudiantes, haciendo referencia quizás a algún full sobre Cristian Lema y alguna carga sobre Luis Alvíncula. Gracias. No lo vi, pero con la cámara nuestra, la posición de Cristian es un poco la situación que puede ser más dudosa en esa carga de atrás, pero la verdad que no lo volví a ver con detenimiento. Me parece que el equipo hizo un gran primer tiempo, jugó con mucha autoridad, tuvo muy buen control, tuvo situaciones o aproximaciones realmente muy, muy claras. Donde en el último, en la última decisión, en el último pase, en la última, que a veces es la más difícil, no terminamos siendo ni generando lo que sí el equipo producía desde el juego. El segundo tiempo fue más parecido a también lo que imaginábamos que iba a ser Estudiantes, con el ingreso de sus dos centros delanteros. Gracias. Con el ingreso de su dos centros delanteros, de su juego directo. Cuando logramos el gol y la ventaja, inconscientemente quizás nos nos pusimos a defender un poco más bajos y lo que nos costó principalmente fueron esos saltos a banda para evitar el centro que venía desde banda de sus laterales. Los dos nueve nos fijaban a nuestro dos stopper. La entrada de los dos volantes de banda nos hacía dudar tanto a Luis como a Lautaros y saltar con lateral, con lateral, como lo hicieron mucho en el primer tiempo, o quedarse por dentro. Y a veces el salto del interno a banda nos costaba para evitar el centro. Eran todas situaciones a partir de esa segunda pelota. Sí que no pudimos tener después del gol ese control que habíamos tenido en el primer tiempo. Ese dominio del juego realmente creo muy claro. Y Estudiantes termina a partir de esa forma emparejando el partido y logrando el empate. Diego, buenas noches. Acá a tu derecha, Fafi Pérez, estamos en vivo para Dispo Radio. Hola, Fafi. Llegaste al partido 40 siendo técnico del club y el partido de hoy fue la primera vez, por lo menos desde el comienzo, que optaste por la línea 3 barra 5, como lo quieras llamar. ¿Qué te llevó a hacer análisis del rival por inclinarte con ellos? Y también, ¿por qué el lema Anselmino y Medel de arranque y después sigue el ingreso de Marcos? Gracias. Voy por lo más corto. Primero, porque Marco hizo un esfuerzo muy grande en Brasil. Yo tomé la decisión, consensuada con el jugador, de adelantar un poco la vuelta que fueron esos 45 minutos contra San Lorenzo. Y con el gran desgaste que había hecho Marco, decidí, y lo hablé también con él, que lo mejor era poder disponer de él, para no desde el arranque, sino desde la necesidad que el equipo tenga en el segundo tiempo. ¿Por qué tomé la decisión? Porque analizando un poco lo que venían haciendo estudiantes, su juego con sus dos centros delanteros los hacía jugar muy directo, queríamos proteger más ese juego directo, ganar esa segunda pelota, tener superioridad defensiva, no en movimiento, sino ya de sistema contra sistema, y además también sumar un jugador en pelota parada en contra. Al sumar un defensor más, nos hacía tener una marca más dentro del área, además de los hombres libres, importante en lo que era la pelota parada. Pero que de esos tres centrales que puedan adaptarse alguno a jugar a zona de volante, o a romper mucho a zona de volante, a espalda de nuestro volante, porque estudiantes más allá de los dos puntas, que terminó jugando con uno, iba a querer recibir entre línea, a la espalda de nuestro volante. Entonces cada pelota que reciba entre línea era para que salten tanto Gary como Arón, sobre todo Arón iba a tener que saltar mucho porque Palacio arranca siempre desde derecha, pero todo el tiempo se mete para el pasaje de mesa. Entonces poder generar un dos contra dos en zona media, recuperar, y ante cada recuperación entendíamos que íbamos a encontrar pasado a los laterales y que podíamos en transición lastimarlo. Y creo que el equipo en fase defensiva lo hizo muy bien, y en fase de juego íbamos a tener una buena salida, íbamos a tener superioridad desde el inicio, íbamos a tener por dentro, decidió jugar 4-5-1, 4-3-2-1, por dentro podíamos tener con alguna conducción superioridad, interpretaron muy bien los muchachos los espacios, creo que el primer tiempo fue realmente muy bueno, y el segundo tiempo fue mucho más parecido a lo que también imaginábamos que iba a pasar de ese juego directo. Teníamos la superioridad, pero empezamos a perder alguna segunda pelota, también virtud del rival que te va llevando, y como le decía a Ezequiel, nos costaba a veces los saltos a banda para evitar esos centros. Me parece que desde las razones fue eso, con un gran primer tiempo y con un segundo tiempo mucho más parejo, y donde después del gol nos faltó más ese control que tuvimos en el primer tiempo. Diego, acá Marcelo Nazarala para el Super Mitre Deportivo. Diego, te quiero hacer dos preguntas. Recién le explicabas el cambio o por qué Rojo no jugó de arranque y sí Medel. El ingreso de Rojo, la primera, tiene que ver quizás porque quisiste reforzar el juego aéreo, y luego otro... No, no porque Gary estaba cargado del adductor del isquio, ya la segunda o tercera jugada del segundo tiempo nos avisó al cuerpo médico que estaba bien, pero que se había cargado, entonces prioricé los perfiles, era parte del plan, tenía la opción de Nicolás, Figal o Marco, y entendí que lo mejor era Marco. Y lo otro, ¿te preocupa, más allá que hoy en el primer tiempo, como dijiste vos, el equipo jugó bien y pudo haberlo ganado, por lo menos hasta el gol lo controló, ¿te preocupa el gran contraste que tiene tu boca jugando de local y jugando de visitante, que de local prácticamente es imbatible, no perdieron nunca, ganan casi siempre, y de visitante en este último tiempo le ha costado mucho ganar? Nos ocupa mucho el tema de los resultados de visitante, sí, y para nosotros hoy era... Hablábamos con el muchacho que era el partido más importante del año, por un montón de razones, porque nos íbamos a acercar a los puestos de la punta, reforzar la muestra de carácter y de la eliminación dolorosa que tuvimos en Copa Sudamericana, y era un partido para que el grupo diga presente. Y la verdad que, pues yo te digo que nos ocupa, porque si jugamos los 60 minutos como lo hicimos hasta el gol, seguramente vamos a lograr esos resultados que no estamos teniendo y que la verdad que queremos tener. El desafío es sumarle más minutos y que esos últimos 30 hayan sido mejores. Digo, acá, ¿cómo estás? El Turco Lalu. Hola, Turco. ¿Cómo andas, Digo? Yo te quiero preguntar a propósito de esto, si te ocupa por ahí tratar de encontrar la regularidad durante un mismo partido, más allá de lo de local y de visitante, que ya lo hemos charlado muchas veces. Y te quiero preguntar, porque hoy hiciste dos modificaciones, algo que no es normal, que generalmente haces cuatro o cinco cambios. Si hiciste solo dos variantes, porque notás que en el banco de suplentes tenés jugadores que todavía, algunos que recién llegaron y que todavía les falta para que te aporten soluciones, ¿no? Bueno, la primera era Turco, la regularidad o poder sostenerlo más. Sí, obvio, que lo queremos sostener mucho más y era un gran escenario para demostrarlo. Estudiante de un equipo muy duro, se hace muy fuerte en su cancha y la mejor oportunidad que teníamos para salir adelante de los partidos visitantes era contra Estudiante hoy en su cancha. Y creo que durante 60 minutos, me parece que el equipo lo hizo muy bien. La idea es poder, como decís vos, sostenerlo y mantenerlo mucho más tiempo. La decisión de los cambios tiene que ver principalmente con que la estructura del equipo estaba bien, tenía la decisión, la única situación que yo veía, sobre todo en esos últimos 15, 20 minutos, los cambiamos a Kevin, que tenía un golpe fuerte en su espalda y está haciendo mucho esfuerzo durante cada partido. A Cristian lo veía activo y lo veía realmente muy bien para no sacarlo. Paul es un jugador tácticamente muy inteligente, que sí necesitábamos que salte un poco más en el segundo tiempo. La única decisión que tenía era sacar a uno de los dos puntas para evitar esos centros laterales y terminar jugando con un volante o un extremo que pueda jugar en banda y cubrir mucho mejor el ancho. Y desde ahí poder hacerse punta, parecido a lo que hizo Miguel en Brasil. Pero también el plan de partido era que Miguel y Kevin trabajen y Milton trabajen desde la posición de Enzo Pérez para evitar ese juego interno que inicia mucho estudiante y de ahí saltarle a sus dos centrales. Entonces era difícil tocar algo, son jugadores muy importantes. Es verdad que hay chicos que recién han llegado y que necesitarán más tiempo de poder entrar y entender rápidamente lo que este grupo hace 7, 8 meses está trabajando y eso nos va a dar la semana larga como vamos a tener un poquito más larga esta semana. Pero principalmente tenía que ver con eso. El análisis que hacíamos en el banco era que la estructura estaba bien. Podríamos haber tomado más riesgo de sacar un defensor para poner otro volante pero iba a ser no coincidente con lo que habíamos analizado en el inicio del plan de partido de poder tener superioridad numérica en zona defensiva con ese juego directo que estudiante tiene con los 2-9. Así que lo único que vi fue eso y por eso fue que tomamos esa decisión. Diego, buenas noches. Acá Petro Cabachev estamos en vivo para Radio República en el 770. Te consulto por lo más positivo que tuvo para vos el equipo hoy y qué cosas no te gustaron hoy del equipo. Me gustaron los 60 minutos primero, Petro. Me parece que nos impusimos que jugamos mejor que el rival y después del gol empezamos a querer es a veces inconsciente lo que sucede porque no hubo cambio de sistema porque la idea era refrescar la mitad de la cancha a veces es normal que como jugador te quieras aferrar quieras defender un poco más bajo dejes menos espacio el rival te va empujando también. Me gustaron los primeros 60 minutos y me hubiese gustado lo que no me gustó es que no pudimos sostenerlo más tiempo y que los últimos 25-30 estuvimos defendiendo muy cerca de Sergio. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy Ferrosi acá para Radio Buenos Aires Mundo Boca Radio recién hablabas que te gustaron los 60 minutos de Boca la verdad que los que vinimos a ver el partido también me gustaron pero esto se va repitiendo partido a partido normalmente la mayoría de los partidos sobre todo de visitantes y siempre pareciera que falta algo para terminar logrando esa victoria que entiendo que podría hasta descomprimir todo este tema de que por qué no se gana de visitante lo ha dicho hasta el propio presidente en alguna declaración vos analizando después de cada partido ya mucho más tranquilo más allá de los futbolísticos y demás ¿crees que hay algo más? ¿qué es lo que puede estar faltando para no lograr esa victoria para ya descomprimir esta historia y este tema de... No, Luis seguí trabajando a ver la realidad es que perdona que te interrumpa y no te deje en otras conferencias a veces hablábamos de que los primeros tiempos nos costaba y que los segundos tiempos el equipo terminaba con la sensación de que lo ganaba como en Mendoza y que todos terminamos con la sensación de que si faltaba unos minutos más capaz que a Independiente le podíamos ganar esta vez quizás fue al revés es... hicimos 60... creo yo 60 minutos muy bueno es difícil venir y dominar a estudiantes para mi forma de ver desde el juego como lo dominamos y no lo pudimos sostener más tiempo o quizás con la ventaja nos quisimos aferrar esa ventaja y tratar de sacar de sacar esa cosa que vos decís muy bien que no se puede estar dando de visitante que para nosotros era muy importante el partido de hoy nos ponía en zona de Copa Libertadores nos ponía segundo en la tabla general nos ponía cuatro puntos del primero con una sensación de muchas cosas positivas nos daba el mensaje que queríamos dar que este grupo está muy fuerte después de la dura eliminación en Copa Sudamericana de lo que el grupo trabaja y siento que tiene un compromiso muy grande con nosotros así que nos jugábamos un montón de cosas no lo pudimos lograr será ahora pensar en Rosario Central para que la próxima fecha nos sirva para lograr todos estos objetivos que estamos hablando y cuando llegue el momento de jugar de visitante que faltará después de Copa Argentina y será en cancha de Racing ahí buscaremos descomprimir y sacar estas cosas que vos estás diciendo ¿Cómo estarás Diego? Lucas Gregorio para todo Boca te saco un poquito del partido de hoy quedan unos pares de días para que termine en el mercado de pases dos cortitas te hago primero si sentís que tenés un plantel completo si estás conforme o si te falta algo y en qué posición puntual y la segunda cortita es si hasta acá estás conforme con los refuerzos que han traído gracias sí estamos conformes con los jugadores que han venido y veremos de acá al cierre del libre pase si llegará alguno más así que con el grupo que tengo estoy muy conforme gracias hasta luego gracias gracias a todos